Haremos saltar este pequeño Hot Wheels por sobre estos cinco autos de tamaño real. ¡Tres, dos, uno! Una producción de Hot Wheels presentada por Andy Rismayer y Tomás Moreno Johnson. Bienvenidos a Hot Wheels Unlimited. Soy Andy. Y yo soy Tomás, amigo personal de Andy. ¡Hey! ¿Cómo están? Hoy tenemos un desafío genial. Haremos saltar este Hot Wheels escala 1 en 64. ¡Un twin mil, amigo! Sobre estos cinco autos de tamaño real. ¡Hagámoslo! Bien, lo principal aquí será la velocidad, ¿sí? Sí. Tenemos que alcanzar la velocidad suficiente para llegar a la altura necesaria para volar por encima de estos hermosos autos. Es una locura. ¿Por qué nos dejan hacer esto? La verdad no estoy seguro, pero vamos a conseguir pistas. ¡Hagámoslo! Bien. Pistas ilimitadas. ¡Oh, vaya! ¿Crees que son suficientes? Hoy usaremos la caja multibucle para construir este salto. Pueden usarla para trucos y para almacenar piezas. ¡Sí, amigo! Con eso será suficiente. Pero lo harás tú porque yo le temo las alturas. ¡Bien, hagámoslo! ¡Perfecto! ¡Oh, genial! ¿Está bien aquí? Sí, amigo. ¡Bien! Tiene que llegar desde tu posición hasta ese tubo que está más allá de los cinco autos. Muy bien. Tres, dos, uno. Eso estuvo... Mal, ¿no? ¡Ya! ¿Listo? Ni cerca, amigo. Bien, tenemos que hacerlo ir más rápido. ¿Quieres ir más alto? ¡Hazlo! Bien. Ok, ¿listo? ¡Listo! ¡No! ¡Ups! ¡No! No va a funcionar. Necesita más fuerza. Tres, dos, uno. Al menos fue más alto. Tenemos que lograr que vaya más lejos. ¡Hagámoslo! ¡Mira esto, amigo! ¡Estás de mente! ¡Me encanta, amigo! Iré hasta allí y te levantaré para que puedas ganar altura. ¡Sí! Creo que está bien. ¿Sí? Creo que será suficiente. Bien, aquí vamos. ¡Uf! Estás a mitad de camino. Tienes que lanzarlo más fuerte esta vez. Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Uno! ¡Yo! ¡Oh, genial! ¡Wow! ¡Eso sí me lo creí! ¡Mira cómo vuela! ¡Es totalmente real! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Andy Yo Tomás, amigo de Andy Nos vemos la próxima en Hot Wheels Unlimited Una producción de Hot Wheels